Bienvenidos a Un Día en la Vida de... Soy a las 7 de la mañana, es un viernes, no hace mucho frío, pero hace frío, la calle está un poquito vacía, y pues hay que chingarle, vamos al negocio a hacer los waffles escolares, y ahí tenemos que pedo, que pedo pichipablo, ya estamos en el centro, uy mira desde allá vengo, y para allá voy, aquí, donde está el centro, hay un kiosco, la gabineta, la iglesia, la alcaldía o el municipio, aquí hay llamar a esa madre, no sé, es un pozo, vamos a empezar a hacer los waffles, con la mezcla especial, patentada, porque es patentada, a las 7, denme chance, wow, adiós, listo, ya vamos cargados, vamos preparados, vamos hacia la escuela, ya son 7.45 más o menos, vamos, vamos a vender, ahí vamos, buen tiempo, está chido el clima, ahí va, ya estamos en la escuela, ahí está la escuela, están los puestos, ahí está el mío, vamos a ver, qué tal, ya vendimos, ahí vamos, todo chido, el sol no más, no, pero ya estuvo, ya se vendió, ya se acabaron, los que traje, que no traigo muchos también, para que no se me queden, todo tiene que ser fresco, y bueno, y pues ahora vamos a dejar esto, al negocio, y vamos a ir a echar la hueva, la neta, ah, no es cierto, tengo que ir a comprar, oh, y ya, ahora vamos para la casa, la dejamos todo ahí, y mientras vamos en el camino, vamos a chingarnos, una torta de tamal, salsa verde, muy buena, ushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush hola, este es Terry y esta chulaga es Nala son unos preciosos pero son buenas pinches máquinas de cagar esta es una de las razones por las que le puse la mochila fija a la moto, porque así las cosas delicadas como la harina se van ahí al igual que la leche también la he hecho aquí atrás miren ese niño es mongolito a unos y ¡Suscríbete! 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 Ya son 11 y media Es más para el negocio ¡Ay! Una piedra Perseguí Vamos a darle porque Los waffles no se hacen solos ni se venden solos Está de chingón Y otra está echando la hueva Hay que darle Ya está todo listo Está todo acomodado La fábrica de waffles está abierta ¡Pueden pasar! ¡Pueden pasar! ¡Vengan! ¡Abiertos! ¡Ahí te llega la gente! ¡F twitch! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Pueden pasar! ¡F! ¡F! ¡Nosotos civiles fairies! ¡Nosotos civiles fairies! ¡Van a buscarse! ¡Para que se despegue! ¡Van a buscarse! ¡Aaah! ¿Ya le dimos tarjetita de cliente? Mañana tengo una junta a las 5 de la tarde Sí, otra vez estoy comiendo Ya es tarde, son unas 4 Un pancito con mantequilla Al horno, a papá Vamos a probar algo de tomar, ya llegó la chilita y vamos a comer Mientras no se duerman, vean ¿Se durmieron? No los contaron, ¿verdad? Ya son 4 y media, hora de comer La trajo chela a fuego La chela a trajo fuego Cabecho Pues ya comimos Hora de pelear con el puerco Iba ganando, desgraciado Ya son las 7 de la noche, ya casi nos vamos Pero mientras Aquí es la fiesta Ok, no 8 de la noche, bueno, pasan de las 8 Ya acabamos Ahí nos vamos Vamos a ver nuestras crías Chela se despide El juego se despide A lo mejor se va a traer otra historia Ahí vemos Adiós banda Y si no, al rato nos vemos banda Y si no, pues mañana nos vemos banda Y a chingas una vez la banda No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver No, vamos a ver